El pasado lunes el alcalde de la ciudad expuso a través de una rueda de prensa la decisión de suspender el cobro de la nueva tarifa de agua por 90 días, resolución que en su artículo 4 beneficia a los usuarios del servicio que cancelaron en enero su consumo de agua, mismos que podrán recibir la devolución de su dinero. Bueno, la resolución administrativa es una resolución por parte de la iniciativa en sí del Ejecutivo y esta ha sido puesto en pleno conocimiento del Consejo. Es decir que los señores concejales abocan conocimiento de esta resolución administrativa y resuelven determinar el apoyo a esta resolución administrativa para que pueda tener los efectos legales pertinentes venidos a la ordenanza que tiene que ver con el agua. Las devoluciones de pago aún no se hacen vigentes debido a que esta decisión debe seguir el trámite correspondiente. Se espera que a más tardar este viernes los contribuyentes puedan acercarse a las ventanillas y acceder a este beneficio. Que se acerquen a las ventanillas con el documento que pagaron y a su vez será devuelto mediante nota de crédito o canjear el siguiente mes. Si es que el contribuyente lo requiere será en efectivo o si no a través de notas de crédito. No se necesita realizar ninguna documentación para receptar el dinero o las notas de crédito, según lo decida el usuario, debido a que el sistema con el que trabaja la municipalidad registra los valores cancelados de manera automática. No hay plazos para que los ciudadanos accedan al beneficio de devolución del pago de agua potable. Alite ve la Televisión Pública de Napo.